Estas hijas de la gran puta me quieren hacer la vida imposible, pero no la van a conseguir. Yo me pongo mis cascos, que le es morcilla. Mira la que contenta baila, la cacho carne, y que poco disimula. Si es que solo disfrutan levantándole la porra a la Bloody Mary, claro, hasta que ella se cosca. Mira cómo huele la jodida para sacar a ver quién ha sido. Anda y que se maten, paso de ella. Con lo feliz que siento en mi vida, ¿me voy a dejar ahora que me amalguen la asistencia a estas cuatro maniliendres? ¿Qué paso? Que voy a pensar en cosas bonitas, en todos los tíos que me he tirado. No. ¿Para qué me habré ido a acordar de este? Y esto todo, anda que no he tenido valor. Menudo gelbis. Lo mío no es manga ancha, es manga japonesa. Este siempre dije que se parecía a Sasa, ¿verdad? ¿A que sí? Si es que siempre me han gustado mucho los hombres. Me los he cepillado, de dos en dos, de tres en tres, al padre y al hijo. Me daba igual, aunque tuvieran cuerpo. Algunos hasta los de Virguello. Me han gustado brutos. Me han gustado los muy tiernos, aunque se pusieran babosos, ¿sabes? De estos que te leen poesía y te vuelven loca. Intelectuales, pervertidos y también guapos. Que de esos también he conocido. Aunque son un coñazo. Tienen un peligro, te salen ranas o van y te lo quitan de las manos. Como a este. Ay, la machuela, por Dios. Mira mi recluta. Todavía en calzoncillo, pa' que no me aburriese. Ay, las aputas de su novia me cagan todos sus muertos. Canalla, lo que me hiciste sufrir. Qué tonta puede ser una cuando es joven. Menos más, que me pude ligar a su amigo. Ay, qué cantidad de tíos, la verdad. Es que me hago un tío. Y claro, como ya empecé en los 70. Mira los que me desfloraron a mí. El uno por delante en el 72 y el otro por detrás en el 73. Qué recuerdos me traen de Benidorm. Ay, el inglés. Qué elegancia. Ay, este qué guapo, pero qué mal roto. La que le dio su mujer, la whiskería. Me llamó de todo lo peor, la muy zorra, pentona. Tuvo que venir la guardia civil. Sí, ay, cómo me gustaba que me pusieran fin. Ay, este tío, qué enigmático era. ¿Y esto tú? No te digo nada. Ay, mi gigantón, que me cogía como un botijo y me bebía morro como los gatos por los dos canutillos. Qué decepción cuando se bajó los pantalones. Mira qué salado, peleándose por mí. Yo te creo. Ay, el francés. Su mujer lo quiso matar. Y tu banda de fitzéveles que mora de ahí. Qué gracioso. Los tres con barba. Y dos más. Y con barriga. Ay, las barriguitas. También conocí unas cuantas, ¿eh? Qué coste. Qué bonita. Con esos que les crece debajo. Ay, qué malas tío. Todo lo que he tenido de pequeña lo he tenido de mala. La de veces que he hecho la puñeta a tías más harta y más guapas que yo. Otros he venido. Debió seis por el 76. Es posible que Franco estuviera vivo. Ay, lo que me ha gustado. A mí lo sombras toda la vida, poli tío. Pero siempre, siempre lo que mejor recuerdo son los que me cantaban canciones. Como Millón. Ay, Millón. Me derretía. Eso sí que era un tío. Si me hubiera ido con él, pues ahora estaría en una cárcel nueva yo. Y lo guapa que me veía yo entre sus brazos, como un anuncio de Benetton. Mira, mira, vi. Serás para siempre la causa de todos mis celos. Tan niño, tan bueno. Lo que le hizo sufrir, pobrecito. Las canciones de este me gustaban más todavía porque encima las entendía. Los únicos besos del mundo, estando contigo, se irán por el río, mis pebe, bebenay. Mi pequeña del alma, con tu piel de canela. Será tu cielo, el cielo más grande del mundo. Ay, lo que me ha tirado a mí siempre la música. Como me gusta tenerlos aquí a todos. Que el señor me haga un tamaño pequeño y un espacio pequeño, y que a lo mejor hasta poco tiempo para disfrutarlo. Me da igual, ya sabré yo estirarlo bien estirado y sacarle provecho. Música Adol, cariño, que siempre te dejo pa'l último y nunca sé por qué. ¿Y tú dónde eres? Es Casablanca, Casablanca. Qué bonito final. ¡Suscríbete al canal! Life is short, you don't care. Life is love, life is sex. Life is short, you don't care. Sex with me, sex yourself. Life is short, you don't care. 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 Life is short. 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 Life is short